Desde el Instituto de Desarrollo Comercial, junto con la Cámara de Comercio, estamos apoyando esta iniciativa de ALSEC sobre la concientización del cáncer de mama. Y la idea es que todos los comercios que están adheridos a la campaña, que van a estar identificados con un afiche, van a entregar un cupón cuando realicemos las compras. Y con ese cupón vamos a poder participar de importantes premios para mamá, ya que justo la actividad es para la fecha del Día de la Madre, premios para spa, para peluquerías, para salón de bellezas y poder mimarlas en su día. No, no es por monto, simplemente comprando en los comercios que están identificados, te van a dar un cupón, lo completás y participás del sorteo. ¿Y en qué rubro? Todo tipo de rubro. No hay un rubro específico de comprar para mamás, sino son todos los rubros de los comercios de San Rafael. ¿Es la cantidad de comercios adheridos? Sí, hasta ahora tenemos más de 60 comercios. Y bueno, la verdad que ha sido muy positivo y apoyar esta iniciativa también es muy importante. ¿Y cómo tienen que hacer aquellos comerciantes que quieran sumar? Bueno, todavía están con la posibilidad de poder participar, se pueden acercar a la cámara o llamar a la cámara y poder inscribirse para que nosotros les entreguemos los afiches. ¿El sorteo es el 31 de octubre? Exactamente, el jueves 31 de octubre hacemos el sorteo y le vamos a informar a las ganadoras sobre los premios. Desde la Dirección de Salud de la Municipalidad apoyamos fuertemente e incentivamos a todas las actividades que se hagan en este mes sobre la lucha contra el cáncer de mama, como lo hemos venido haciendo. Por eso agradecidos de que vayamos sumando todas las fuerzas que más se puedan que trabajan en San Rafael sobre este tema, dándole mayor impronta y queriendo generar con el objetivo de generar mayor concientización de la comunidad de San Rafael. Por eso los invitamos a todos a que cada uno se organice para poder asistir y acompañarnos el día sábado 19 de octubre a las 10 horas desde acá, desde la sede de ALSEC y compartir un ratito con nosotros para ayudarnos a esto, a hacer una fuerza cada vez más grande que podamos luchar entre todos para la concientización sobre el cáncer de mama. Así que bueno, están todos invitados a participar, es una actividad que va a durar muy poquito, entonces queremos eso, que sea fuerte, que sea con el mayor compromiso de la comunidad y que en todas las casas durante este mes se hable de esta temática para concientizarnos y ayudar a concientizar a los demás.